El hombre del tahó Está ¡Uy! ¡Gato! Escaped Agarrate con las dos manos Brum, brum wow, cuando naman la Tilly Tilly, dale la mano papá Tilly balls, Tilly Tilly, dame la mano Muy bien Pipi Muy bien, eso te la mano papá Yes Vamos, vamos, vamos Pipi, vamos La mano papá Bueno, bueno, guarda, guarda Te vas a hacer bubi Te vas a caer mi amor Despacito, despacito Hola Tilly, muy bien Tilly Ok, despacito Ok, bueno papá Se te va Tilly, se te va, se te va, se te va, se te va No, Sensei